Esto va a explotar. Esto va a explotar. Esto va a explotar. En mi cara. ¿En serio? ¿Las solamente mezclé esos dos componentes y ya estaba? No hay más de aquí que en este lugar de la luz eterna. Pero ahora, quizás mis consejos han terminado. ¿Habéis jugado a la caja de la muerte? Por favor, no dejad a la pobre Red solo una vez más. Como todos los otros. Recordar que era tan difícil el juego. Sobre todo los controles es lo más difícil. Las puzzles también. Tienen unos cuantos puzzles aquí y allá. ¡Ah! Tengo vida. Estoy full vida. Me vendría bien para mezclar la poción con el libro de explosivos como guía. Ok. Vasos de precip... Vasos de precipitados que tal. ¡Mentira! Esos no son... Esos son tubos de ensayo, no son vasos de precipitados. Y esto es lo que acabo de agarrar recién es un matraz. Yo sé del laboratorio, soy el instrumento de química. No me venga a juego con eso. Si no vuelvo a ver estas otras cosas, no sé. Me gustan, pero al mismo tiempo sé que cada vez que me acerco a ellas, dejo una parte de mí atrás. No puedo pasar de ellas. ¡Ah! Entonces eso es lo que estoy usando para guardar. El desagüe está obstruido con una amalgama de todo... de lodo químico. Ok. Las enteras vacías. Muy bien. No. Está bien. Necesito la guía de explosivos químicos. Eh... Esto se dice... Producto químico etiquetado con una B. Con una E. Con una A. F. D. Y C. Supongo que tengo que invertirlas acá. Tengo que empezar... Que empezar con lucidez. Ok. Vamos a poner... Esto ahí. Ahora. ¿Dónde está el libro de los explosivos? Eh... Acá. Eh... Libro de explosivos. Una parte dinamita. Texto elegible. Dinamita. Tecnito tolueno. Mezcla de Armstrong. Se incluye en este libro más como algo de interés que como una mezcla química viable. Vale. La formula existe como una especie de leyenda de la pirotecnia moderna. Llamada por aquellos lo bastante listo como para mantenerse dejo de ella. Como mezcla mortal. Su increíble volatilidad la hace inadecuada para casi todas las aplicaciones potenciales. Ok. Creo que el libro no me va a servir de nada. Creo que simplemente voy a empezar a verter todo lo que pueda. Vale. Necesito un suministro de gas antes de encender el quemador. Ok. ¿Cómo funciona eso? No sé. Tú dime. Listo. A. Está bien. No es A más B. Está bien. A. F. ¿Por qué se evaporaba tan rápido? E. B. F. F. D. Ya está. ¿Era eso nomás? Esto va a explotar. Esto va a explotar. Esto va a explotar. En mi cara. ¿En serio era solamente mezclar esos dos componentes y ya estaba? Me morí Con razón decían que tenía que estar con cuidado ¿Por qué moría? La muerte solamente es incógnita Sí, pero creo que no fue una incógnita la razón por la que morí Ok ¿Por qué morí ahora y no moría antes? Si estuve saltando como liebre nueva ¿Por qué morí en ese último salto? ¿Capaz chocó contra la pared o algo cuando aterricé? Acá donde morí antes Y esta vez no morí ¿Puedo lograr ese salto? Sí, puedo Ok ¿Y ahora qué? Ahí Y creo que ahora tengo que tirarle algo, ¿verdad? Para activarlo ¿Qué fue lo que estoy observando? Creo que ahora tengo... Hay que tirarle algo Pero... No hay nada acá para tirarle Ah, es la mecha Sí, ahí está Yo que quería tirarle algo Pero tiene sentido Si es tan inestable Puedes tirarle algo Y listo, ya está Vamos a rescatar a Red Ahí Ciudad ¿Vale? Good evening You, you actually came There too much that should leave my 12th box now pero las palabras me te viste, eres tan hermosa pero yo no soy mal el mundo ya me así que me parece que un poco más de la vida de la vida es una falsa pretensión y no la vida de la vida con la que me lleve aquí no puedo darles las respuestas que quieras puedes dejar que encuentres lo que es que buscas pero eso es una ficción no puedes saber lo que es que buscas de la gran puerta de la puerta o si te veras algo más en el mundo no, la clave de mi en aquí, la vida que me ha llevado horrible que sea es mejor que la vida que waits para ti, hungry detrás de esas puertas y las placas se van te deberás ser tan hermosas pero te preguntes por qué esta metal-burning chamber está hablando y la voz de ti y la voz de ti es que solo es read por que es yo, tu compañero residencial within y la voz de ti, la voz de ti muy bien y esto va a generar cosas que van a ser importantes para el siguiente juego dijo la voz es en mi cabeza y no son mías porque aparte tenía un grado de esquizofrenia rojo cuando hablaba con nosotros a través del juego cambiando de carácter y eso después se siente el juego va a ser importante no da mucho que hacer acá si tengo que hacer esto para conseguir la llave para terminar el juego se me recuerda algo pero no sé a qué una persona y molándose así y esos gritos yo re lo siento mucho sea lo que sea que te pasa aquí abajo se ha terminado muy bien parece una esto aparece sacado de coso de alguna alguna de esas pesadillas de freddy krueger con tantas cosas como esas y ya está ya estamos ya llegamos casi al final del juego tengo que empezar a pensar con lucidez como que empezar de forma de algo para ver la sino palanca esto tal vez de forma hidráulica se va a abrir así como si se hace corto la electricidad entonces para que era la llave a qué se refiere con cortar la electricidad más nueva que todas las demás aquí debe ser a donde me ha estado guiando todo este tiempo red cortar la electricidad ok acá cerrada nombre rojo f la puerta la libertad no sé cuánto de muerte déjeme morir ayuda por favor rojo está muerto 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 lárguense nadie con quien hablar pobre sujeto lárgate se está desvaneando lo último con todas esas voces en la cabeza esto dejando al lado como logró recasar y matar esta cosa claramente no es comestible el pobre debe haber estado a punto a merced de hambre y rayos es eso no es un perro y no es humano y no es un gusano no tengo idea de qué rayos es y acá hay otros de estos las cadenas de su brazo ya son misiles no está ahí por elección padre parece consternado aferra algunas notas le tiembla en las manos ya sabe sabe que ha venido que ha liberado el nombre el hombre el único que podría amarrarlo Howard conoce el verdadero miedo no sé de qué habla eso pero es interesante y acá dormía rojo porque podría mover esto ya hay algo abajo pero puedo moverlo querido amigo cómo estás yo estoy todo lo bien que se puede esperar pero tengo malas noticias hace unos días hubo una especie de derrumbamiento y parte del chillo de la cueva me cayó encima lo que me asustó fue que estaba en una zona de la mina prohibida puede que aquí no me busquen pero si lo hacen y me encuentran voy a tener muchos problemas pero no creo que tenga que preocuparme por eso porque no estoy seguro de que vaya a seguir de aquí no me importa mucho he estado trabajando en las minas unas tres semanas y estoy realmente orgulloso de haber enviado dinero a casa pero es un trabajo duro y hasta ahora tú has sido la única persona realmente amable conmigo además aquí abajo tengo una de compañía algunos bichos amigables y libros que traje de casa que estaba llevando a la sala de recreo si piensas en ello he tenido mucha suerte de llevar todo esto encima y si no estaría muy aburrido así tengo a jespie el pronto en ische una lectura perfecta para dormir aunque supongo que puedo estar aquí atrapado lo bastante como para verme dos veces bastante culto era rojo solía preguntarle a mi madre cuando por cuánto podía sobrevivir la gente sin comida y otras cosas y que la gente puede subir bajo el agua más de cinco minutos y algunas personas aguantan en el ciertos semanas pero ella siempre decía que tiene tres minutos de aire tres días de agua supongo que pronto lo descubriré creo que si hiciera falta podría encontrar comida por aquí como ya he dicho hay toda clase de criaturas pero son mejores amigos que comida pregunto si me moriré de hambre o entrará antes de la locura de la cueva creo que leí en alguna parte eso de la de la locura de la cueva no sé mucho encima ninguna de las dos cosas suena bien pero supongo que si tengo que escoger preferiría volverme loco no lo vio de alguna película eso de la locura de la cueva qué películas últimamente estuve viendo no ya sé estaba leyendo stephen kim el resplandor estaba leyendo me lo preso un amigo lo estaba leyendo el libro y aparece lo de la locura de la cueva ahí me parece que de ahí lo saqué que es lo que hace que la gente se vuelva loca y insiste a matarse y a matar a otros parece una aventura tom red pool por eso se llamaba red diciembre de 1970 14 años este la aventura de este juego tras transcurre en el 2000 y pico y red está acá abajo atrapado desde 1970 estuvo atrapado acá abajo 30 años así que ahora tenía 44 como sobrevivió tanto tiempo y como es que nadie los rescató en todo ese tiempo o capaz porque si estuvo atrapado ahí desde todo este tiempo puedo puedo ver a red sentado aquí guiándome probablemente no estaría aquí de no ser por el porque tuvo que dejarme aquí abajo y solo si no porque estuvo atrapado acá 30 años en serio pero si algunos materiales parecían más nuevos de los de investigación hay algunas cosas de este juego que todavía no me cierran del todo ok retenía compañía por lo que veo y intentó ahorcarse pero como dijo el antes va contra las reglas hay algo detrás de esa puerta porque lo que es esto menuda última cena relación de babosas van a seguir conociendo red igual hasta les gustaban que tanto lo conocí pero conociste tanto comer babosas que hago acá atrás hay algo es un patrón eléctrico del lugar más extraño para instalar uno ok que no es eso tampoco es eso esta una sensación de red corresponde a la puerta eso es falso intenta hacer eso en la vida real con los alicates vas a tener enchufado así que vas a quedar vaporizado literalmente no puedes agarrar los alicates y sin guantes y simplemente cortar eso mientras me adentraba en la boca de la tradición subterránea debería haber tenido preguntas miedos dudas en su lugar estaba dividido en dos sentía que una parte de mí y había muerto junto a mi único aliado y amigo sus últimas palabras habían creado más preguntas en la que había contestado y no podía sacar mis sus gritos de auxilio de mi cabeza a pesar de saber en lo más profundo que el dolor que le había causado red era de hecho toda la ayuda que había podido ofrecerle volvía a estar solo pero no tenía otra cosa que hacer aparte de seguir haciendo así a lo desconocido si me hubiera sentido tan mal por red lo habría escuchado y me habría quedado donde estaba cambiar ese destino por el mío cien veces la otra parte de mí quería avanzar hacia lo que me estuviera esperando en mi vida mi viaje y a mí en mi viaje como tartamudeaba y estaba seguro de que pronto encontraría alguna pista sobre el destino de mi padre y porque estaba inexplicablemente unido a todo lo que estaba sucediendo tampoco podía evitar pensar que todo lo que había visto hasta este momento era solo un síntoma de lo que me esperaba al otro lado de la umbral ahora sé que estaba en lo cierto ok, se me buggeó el juego no, ahí está bienvenido al refugio creado en 1973 casta elevada 4 pero este refugio fue creado en 1973 y red estuvo atrapado de 1970 como dije antes hay algunas cosas de este juego que no me quedan claras población total 57 miembros claves supervisor en jefe Wilbur Frisk Brenz Stefan químico jefe Nell Oswald unidad de construcción oficial en jefe Zeno pendiente Richard Arpuk unidad de excavación pendiente unidad de tecnología equipo visitante se desapareció de acción cocinero Benito Carlos Benito Carlos buen nombre traductor jefe Howard Lafresque creo que ese es nuestro padre última actualización 18 de enero del 2000 tengo su documento de identificación o sea este documento es del 2000 o sea esta instalación ha estado hasta el presente activo hasta el 2000 y red estuvo a una habitación atrás hay algunas cosas que honestamente no me cierran bien y estamos a tres minutos de que termine el juego tal vez uno con esa persona ahí al fondo esa silueta negra a lo lejos mi linterna me va a fallar y se van a apagar las luces pero todo eso lo van a ver ahora en 10 segundos no hay nada que yo pueda hacer la primera vez también me pregunté si podía escapar pero no no hay nada que hacer acá lo único que puedo hacer es seguir avanzando así desapareció el hombre que al principio había descendido la mina y así comenzó mi siguiente capítulo que creo que es penumbra black plague me parece que lo tengo instalado y lo vamos a jugar el día de mañana continuará penumbra overture episodio 1 tomó 5 horas dar la vuelta más que nada porque no me acordaba bien del juego y había unos puzles que me recontra costaron frictional games pero bueno y creo que los perros también me hicieron difícil el juego básicamente eran puros perros ¿no? todos los que me mataron fueron los perros en ese sentido bastante sencillo el juego o sea son perros lobos zombies o lo que sea las arañas y el gusano gigante y el gusano gigante a lo último no tiene muchos enemigos ahora tenemos penumbra overture la palabra overture no aparece también en portal 2 portal 2 overture cuando estás en la parte vieja de las instalaciones con kate johnson de tu narrador bueno no sé no me acuerdo pero bueno gente nos dejamos acá 5 horas de directo creo que me quiero ir a comer algo porque no he comido nada todo el día todo el día